Chicos, vamos a decir ayahu akbar como un sonido de men-me. ¡Allao akbar! ¡Allao akbar! ¡Allao akbar! Tina a veces. ¿Esos bebés dijeron un ayahu akbar? Sí, escucharon decir un ayahu akbar. Había una explosión. Fueron los bebés. Diciendo un el aju akbar y había explosión en toda la casa. Voy a llamar a sus padres, su tía y a su padrino. Misión cumplida. Nuestra casa se convierte en un infierno. ¿Cómo se atreven a decir ayahu akbar y explotar nuestras cosas y había fuego por toda la casa? Gracias a ustedes, Lucy nos llamó cuando lleguemos a casa y ahora no hay dinero para suficientes cosas. Ahora hemos apagado todo el fuego con nuestros extintores. Ya es todo. Están castigados hasta que cierre Cartoon Network. Significa que no irán al crustáceo cascarudo por cinco días. Ahora vayan a su cuarto y no más programa de Bob Esponja para ustedes. ¡Waaaaaaah! ¡Gracias!